Cuando estaba en la escuela primaria, a menudo me acosaban. No tenía amigos, pero los animales siempre estuvieron ahí para mí. Hay un día en particular que nunca olvidaré. Encontré a un cuervo herido al que unos matones le arrojaban piedras y le pinchaban con palos. Habiendo sido intimidado yo mismo, sentí que tenía que proteger al cuervo. Reuní el coraje para protegerlo de los matones. Sin embargo, esto solo hizo que su atención se dirigiera hacia mí y terminé siendo yo a quien pinchaban con palos. Después de que los matones se fueron, el cuervo parecía tan débil y frágil que lo llevé a un hospital de animales cercano. Resultó gravemente herido y fue hospitalizado de inmediato. Milagrosamente, después de dos semanas, el cuervo se recuperó y fue dado de alta. Algún tiempo después, mientras me acosaban de nuevo en la escuela, algo cayó sobre la cabeza de un acosador. Mirando hacia arriba, vi unos treinta cuervos en el techo de la escuela. De repente, se abalanzaron sobre los matones. Después de un rato, los cuervos se fueron volando, dejando atrás a los matones cansados y magullados. El veterinario bromeó cuando salvé al cuervo diciendo que, al ser criaturas inteligentes, podría devolverme el favor. Pero nunca imaginé que esto significaría salvarme de los matones. Desde ese incidente, comencé a ver más cuervos alrededor de la escuela. Los matones, ahora temerosos de los cuervos, comenzaron a faltar a la escuela y finalmente se transfirieron. Ya no me acosaban, pero me hicieron conocido como, el encantador de cuervos, y todavía no hice ningún amigo. Aún así, los cuervos y yo nos mantuvimos unidos y, ahora que soy adulta, suelen relajarse en mi balcón. Cuando crecí, me hice veterinario. Los cuervos son animales increíblemente inteligentes y sociales, a veces llamados, los perros del cielo. Espero que todos también puedan hacerse amigos de los cuervos.